Y seguimos con las noticias del entretenimiento y comenzamos con el Papa Francisco que sorprendió a todos con la edición de un disco de rock progresivo. El Santo Padre no es el primer Papa en participar en una producción discográfica, lo que ha llamado la atención de todos es el género que escogió, lo que pudiera ir de la mano con su mensaje moderno sobre las necesidades de la iglesia de hoy en día. El director musical de esta obra es Don Guilio Neroni, un músico italiano que colaboró con Juan Pablo II y Benedicto XVI. Para él fue muy importante mantener la personalidad del Papa Francisco y su línea pastorial de puertas abiertas. Ya está disponible la primera canción con ecos de Pink Floyd y Bon Jovi al mismo tiempo que se escuchan versos de sus discursos. Y también en esta onda de rock, Caramelos de Cianuro vuelve a los escenarios con su Tour 8. Esta gira comienza el próximo mes de noviembre con presentaciones en varias ciudades del país. Los integrantes de la banda ofrecieron una rueda de prensa para compartir con nosotros. El vocalista Eiser Casalis comentó que la intención de la banda es elevarse a las alturas con un mensaje pacifista, como lo muestra en su último video secreto, donde aparecen como astronautas desde los medanos de coro. De igual forma, el enano y Pavel anunciaron que piensan ofrecer una experiencia de entretenimiento integral durante cada show. Y la actriz de Mary Poppins, Julie Andrews, cumple 80 años de vida tras haber interpretado la institutriz más famosa de cine. Se mantiene aún en los escenarios y con una inmejorable carrera artística que le ha permitido el reconocimiento de la última ceremonia del Oscar. Lejos de retirarse, se espera que la actriz dirija My Fair Lady en Sydney para la ópera australiana.